Y desde el punto de vista de Aeroporca Fundación, para nosotros es un verdadero orgullo tener entre manos este proyecto que va a ser, estoy seguro, una punta de lanza de la investigación en Canarias y que va a ponernos en el mapa de la investigación sobre el cambio climático y sobre todo sobre los defectos del cambio climático en la biodiversidad, que es algo que todavía no está muy estudiado. Se trabaja mucho sobre los defectos del cambio climático en los humanos, en cómo afecta a nuestra sociedad, a nuestra vida, a nuestra economía, pero falta un capítulo importante que es saber cómo va a afectar a la biodiversidad y especialmente a la biodiversidad marina y creo que eso nos va realmente a convertir en líderes en este campo. Seré muy breve. Verdaderamente, cuando me comentaron hace ya unos meses investigadores que tenemos en la sala hoy sentados de la Universidad de La Laguna la posibilidad de empezar a trabajar sobre el cambio climático conjuntamente con la Fundación Loro Parque y con el Gobierno de Canarias, la verdad es que me sentí gratamente y doblemente agradecido. Por un lado, porque como ya se ha trasladado con anterioridad, el tema de este proyecto y la apuesta, tanto del Gobierno como de Loro Parque, Fundación y Loro Parque, es importante y necesaria, como por otro lado, y es la interacción que a veces parece que se nos reprocha, que no existe entre lo que son instituciones públicas y privadas y centros de investigación. Tenemos a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, diferentes ONGs, como se ha nombrado, a la Fundación Loro Parque y al Gobierno de Canarias aquí apostando. Nuestros investigadores, los de Las Palmas de Gran Canaria y de la Universidad de La Laguna, que hoy con honor represento, van a desarrollar una actividad puntera en los próximos cuatro años. Tanto, por un lado, con el equipo que dirige el investigador principal, Fernando Rosa, permítanme que lo nombre, y Sabrina Clemente, tanto en la monitoración acústica pasiva como en los refugios climáticos. Verdaderamente, son temas de urgencia y de primera línea de investigación. Por lo tanto, no puedo más que estar agradecido a las instituciones que lo han hecho posible y a nuestros investigadores, que van a dar óptimos resultados. Y a todos ustedes por estar aquí. Gracias. Yo voy a hacer insistencia en dos aspectos. El primero en la institucional, que evidentemente todos nos congratulamos de que exista esta voluntad decidida desde la Fundación Loro Parque de seguir, porque no es nuevo, es seguir, apostando por la ciencia y fundamentalmente apostando por las dos instituciones canarias donde se hace la ciencia, que son la Universidad de La Laguna y la Universidad de Las Palmas. Y con la temática en sí, pues miren que les voy a decir, si soy biólogo de la parte marina, profesor de ciencias del mar, colaborador también en algún momento de la Fundación, como proveedor en aquel momento, recuerda, Javier, de Cebadales, y es precisamente una de las especies que más podría sufrir las consecuencias del cambio, precisamente porque depende y tiene una fisiología extraordinariamente frágil. Esta especie y otras especies serán las que evidentemente se determinarán cómo les va a afectar, en algo que además tenemos que seguir insistiendo con el gota malaya, y es que el clima y el cambio global es una realidad y aquellos, aquellas que no quieran verlo así, que no adopten ninguna medida al respecto, nos están poniendo a todos en riesgo. O sea, el planeta no es que esté enfermo, está en vías de, y nosotros tenemos, de alguna manera en las universidades tenemos el conocimiento, la fórmula, o al menos las capacidades suficientes para ir analizando e ir progresivamente dando los datos, ¿no? Es un placer estar aquí esta tarde confirmando y refrendando lo que ya presentamos hace unos meses. Las dos universidades canarias, con más de 30 investigadores, inician un proyecto de investigación financiado con una iniciativa público-privada, una forma ingeniosa y nueva de hacerlo, que permite que las universidades reciban recursos para abordar los problemas que se encuentra nuestra sociedad y nuestro mundo. En este caso, indicaba el rector el cambio climático, mis orígenes también son biología, soy biólogo, tengo orígenes, ya quizás me haya desviado del camino, pero bueno, me alegra saber que estas cosas que algún día, que uno pensaba que algún día las iba a ver que se producían, hoy son ciertas. Cuando se acercaron y nos propusieron en el gobierno de Canarias la posibilidad de que entre el sector público por parte del gobierno de Canarias y el sector privado por parte del Oroparque, poniendo dinero, una cantidad de dos millones de euros para que ese grupo de investigadores abordaran la problemática asociada al cambio climático, lo único que pudimos decir es alegrarnos porque es una forma más de favorecer el inicio, la misma tema ahí en Canarias. Creemos además, y lo hemos querido poner en valor, por una cuestión muy sencilla, queremos que otras empresas, que otras instituciones copien el modelo porque creemos que es un modelo que es reproducible y es beneficioso para todos. Agradecido que ustedes han venido con esta realización de esta colaboración entre la fundación y el Oroparque, he metido en camino un proyecto que yo estuve siguiendo desde los años 88. En el año 88 hemos hecho por primera vez aquí con un grupo de ingleses el cuento de los cetáceos en la isla y de allá salió después la idea de proteger todos los mamíferos acuáticos en la zona de Macaronesia. Con este proyecto que hemos podido interesar el gobierno y por el cual estoy muy agradecido, llegamos ahora a todas estas cosas, pues la protección de la naturaleza en toda Macaronesia, un seguimiento severo del cambio climático, del ensuciamiento del agua, del estado de los animales. Yo espero que esto es incluido de algún modo y en realidad un labor que hemos empezado en 88, en 19, es decir, ya muchos años después se realiza y yo tengo la enorme suerte de formar parte de él. Muchas gracias. Hoy hemos presentado un convenio entre las dos universidades y la Fundación Oroparque para la protección de Macaronesia. Ha sido un sueño, ha sido un trabajo mío desde el 88 para cuidar los animales que viven aquí en nuestros aguas, especialmente los mamíferos acuáticos y yo estoy altamente contento que yo he podido convencer al gobierno de hacer un trato, un convenio con nosotros que conjuntamente los dos pagando cada uno un millón podemos dar fondos suficientes a los muchos científicos y universidades que pueden hacer el trabajo que necesitan de garantizar ese bienestar del agua, de los animales, del medio ambiente en Macaronesia.